Y de cena, atentos, diferencia, huevos y espinacas o magdalenas de espinacas, suena mejor lo segundo, ¿verdad? Claro, es que comemos con los ojos, pero también con el oído, si es que ya digo yo, por eso engordo. La cuestión es coger huevo, lo batimos, huevos buenos, ¿eh? De gallinas felices, que dice Daniel Irenzo. Bueno, huevos, echamos queso de este rallado de las pizzas, mozzarella puede ser o parmesano, si quieres dar un poquito más de gusto. Cogemos esa lata de espinacas que siempre digo que hay que tener en casa, la escurrimos, lo mezclamos y en vez de hacer la típica tortilla, pues lo ponemos ahí en boles, en el horno, en unos cuenquitos o en unos moldes que tengamos. Y ahí tenemos unas magdalenas de espinacas buenísimas. Que aproveche.